Estamos en conversación directa con el secretario general de dicha agrupación nacional, Populismo K. El señor Hipólito Gregoyen, ¿cómo va? Buenas noches a todos y todas, en especial a la gente que nos está escuchando del otro lado, pero también a ustedes, como cada vez que tengo la oportunidad de charlar en vivo, quiero agradecerles este acto militante de estar un lunes, todos los lunes, mejor dicho, de 10 a 12 de la noche, comunicando y diciendo de alguna manera otras verdades que por ahí en diferentes medios no se escuchan. Y bueno, no deja de ser un acto militante, no deja de ser un acto de rebeldía, aún ante la difícil situación que por ahí muchos argentinos nos toca vivir, seguir haciendo política, seguir construyendo, seguir buscando espacios de discusión, espacios de comunicación. Yo hoy, bueno, no los pude escuchar hoy porque estaba con muchísimas cosas, suelo escucharlos la mayoría de los lunes, pero bueno, no sé yo hoy por dónde fue el programa, pero no quiero dejar de mencionar dos cuestiones que no son simples efemérides, sino que son dos cosas que están marcando hoy por hoy la agenda o que al menos deberían marcarla. Una es el Día Mundial del Medio Ambiente, que seguramente algo han dicho, y otro es los ocho años de la primera marcha hoy, mejor dicho, el sábado 3 se cumplió, pero bueno, se va a seguir conmemorando y hoy se conmemoró esas marchas de lucha, ¿no?, que han iniciado las mujeres por el Ni Una Menos. Hoy se hicieron actividades en La Plata y en distintas ciudades de la Argentina. Y sin ningún lugar a duda, más allá de que obviamente el feminismo tiene muchísimos años de historia y aún no se han logrado las equivalencias, las equidades que ese colectivo aspira, y todos aquellos que necesitamos y creemos en una sociedad mejor, también aspiramos, ha habido algunos pequeños avances, al menos en el reconocimiento de la lucha, ¿no? Ocho años se cumplen de la primera marcha en la Argentina, ni una menos, por supuesto, que siguen cometiéndose atrocidades, siga habiendo aún un mundo capitalista y machista, pero bueno, también es importante comunicar y es importante que existan diferentes espacios que nombren, mencionen y que sigan reivindicando esta lucha. Bien, sí, algo hablamos de Ni Una Menos, hablamos de nuevas masculinidades, estuvimos con Roberto Salvárez hablando de litio, recursos naturales, YPF tecnológica, sobre la industrialización de Argentina, tuvimos a Lilia Ferremorillo en poesía, a Joel López Muñoz hablando de cine, hablando de una película que atañan los jubilados a su situación, que si bien transcurre en Inglaterra, tiene cosas comparables, aunque parezca extraño. Bueno, entre otras cosas, hicimos eso, y bueno, queríamos hablar con vos de otras cosas, por ejemplo, que nos cuenten, si bien no es una actividad de populismo acá, sino de un colectivo mayor, sobre una charla que va a haber el 7 de junio, sobre economía y tributación, ¿no? Sí, nosotros, bueno, de alguna manera estamos integrados a un grupo de agrupaciones y diferentes espacios dentro de lo que es la ciudad de La Plata, y obviamente hay agrupaciones que exceden el ámbito de La Plata, como agrupaciones a nivel nacional y demás, pero bueno, este miércoles 7 va a haber una actividad importante, en lo que es la charla de fondo, es una reunión militante, fundamentalmente está convocada para las juventudes, para que la gente pueda acercarse, va a estar Carlos Castañeto, referente de la FIPA a nivel nacional, y va a estar Silvina Batakis, quien fuera ministra de Economía, y bueno, desde mi punto de vista no se apoyó, no se le dieron las herramientas... Y ahora es presidente del Banco Nación. Actual presidenta del Banco Nación, y la charla va a versar con respecto al tema, no solamente con respecto al tema de los impuestos, sino también con respecto a la real distribución que se debería hacer en un país enorme y rico como en la Argentina, una discusión que lleva 200 años de historia y que aún no ha sido resuelta. Pero bueno, por ahí va a andar la charla, va a ser este miércoles 7 a las 6 de la tarde, ahí en un teatro del centro de La Plata, así que bueno, están todos invitados, todos y todas invitados. Otra cosa que no quería yo dejar de señalar y soslayar, que por ahí, obviamente aquellos que estamos en política, o que somos militantes, parece como un llamado de alerta, por así decirlo, pero el resto de la sociedad por ahí le parece un poco más disimulado. Hoy Cristina Fernández de Kirchner acaba de ser absuelta en esa causa, en ese mamarracho de causa que fue la ruta del dinero acá. Y yo me pregunto cuántos daños se tienen que hacer a las instituciones, cuántos daños se tienen que hacer a la democracia del pueblo argentino, porque si empezamos a notar todas las cosas que me dijeron en este último tiempo, y no me quiero remontar a lo que ha hecho la prensa y la justicia históricamente con los sectores populares que han estado al frente del gobierno. Esto no es nuevo, por ahí nosotros hoy nos agarramos de estos últimos hechos, pero se lo han hecho a todos los gobiernos que tuvieron una impronta nacional y popular, no solamente ni siquiera el peronismo. Pero bueno, ahora descubrimos después de tantos años que Máximo y Milda Garre no tenían cuentas en el extranjero, que Cristina no tenía nada que ver con la ruta del dinero acá, posearon, llevaron excavadoras al sur, rompieron su departamento, rompieron su casa, se entraron al Museo de Néstor, hicieron todos los atropellos que se le puede hacer a una familia, y hoy nos enteramos de que la justicia lo absuelve, a pesar de que una ONG paga por el macrismo pedía impugnar la absolución. Aníbal en su momento no era la morsa, no fue ni en su momento, ni lo es ahora, se sabe que nada tenía que ver con eso. Ahora, fíjate vos cómo cala en la sociedad, ¿no? Yo estoy seguro que no soy yo el único que se acuerda de los pollos de Mazorín. Y es así, los medios de comunicación instalan algo y queda para toda la vida. La ruta del dinero acá, más allá de que la declaren 70 veces inocente, va a quedar, quedó para la historia. Como los pollos de Mazorín, quedaron para la historia, nunca tuvo que ver. Y en otro caso, la utilización de las muertes, ¿no? Las muertes de 11, que por supuesto, la gente que falleció en ese accidente, fueron víctimas de ese atentado que se produjo, porque después la justicia también decaminó que ese tren frenaba, y que el conductor de ese tren no quiso frenar. Independientemente de las responsabilidades y las averías que se puedan encontrar, ese tren podría haber frenado y no se quiso frenar. Y obviamente, otro caso emblemático es el intento de asignarle a Cristina el suicidio del fiscal Nisman, ¿no? Fíjate, todos estos hechos que yo vengo relatando, cómo han hecho, cómo han corroído a un gobierno, cómo han destruido, desde la imagen, digamos, pública, porque es más fácil acordarse o decir que Cristina tiene que ver con la ruta del dinero acá, que decirle a Amado Boudou que hoy está proscripto, que le dio la jubilación o le devolvió la jubilación a todos los jubilados, ¿no? Que Amado Boudou, por ejemplo, para no situar todo en la persona de Cristina, porque hubo un montón de funcionarios que respondieron a ese proyecto nacional y popular. Julio De Vido fue imputado por la causa de 11, y hoy Julio De Vido también tuvo que ser absuelto. ¿Cuánta gente se dañó? ¿A cuánta gente se manchó? Bueno, en pos de volver a proponer un modelo de país, que es el modelo de país que propone la derecha, un modelo de país agroexportador, un modelo de país sin soberanía, un modelo de país sin gobierno, que nos gobierne o la justicia o las grandes transnacionales. Hoy he escuchado un spot de una de las que va a ser candidata a presidenta, como es Patricia Ulrich. Es increíble que haya algún sector de la ciudadanía que pueda apoyar eso. Y ya esto no va, va mucho más allá de cómo pensamos y demás. Todo lo contrario a lo que puede llegar a representar la soberanía nacional es lo que representa a esta mujer, es lo que representa a la RETA, es lo que representa el ridículo este de mi ley. Hoy le preguntaba, ¿nacionalización del litio? No, ¿cómo vamos a nacionalizar el litio? O sea, cualquier cosa que vos le preguntes con respecto a obtener derechos para el conjunto de los argentinos te van a decir que no. Si te preguntan cuál es la solución, digamos, del país, te dicen ellos que te hablan de la corrupción, que son los principales indigrados siempre en los temas de corrupción. Y por otro lado te dicen el tema de la emisión, te dicen el tema de cuando ellos mismos, en este periodo tan corto, fueron los que tomaron el mayor endeudamiento de la historia en moneda dura de la Argentina, que fue el periodo de Mauricio Macri. Entonces, la verdad que hoy estamos en un momento donde las instituciones verdaderamente están faltando a esta democracia que intentamos construir entre todos, porque yo es algo que vengo discutiendo en muchos lugares, en muchos sectores, esta democracia que hoy tenemos es como una especie de trampa, porque, en definitiva, muchos estamos como obligados a defender la ultranza, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste es tener que aceptar que posiblemente nosotros tengamos que hacer unas elecciones sin la principal líder del campo nacional y popular proscripta, como lo tuvo que hacer en su momento Brasil, con Lula proscripto, y de esa manera Bolsonaro haber llegado a la presidencia. Bueno, esas son cosas que me parece que dentro del campo nacional y popular tenemos que discutirlo. Lo que pasa es que, entre otras cosas, tenemos que tener en claro, y nosotros lo tenemos que decir, más allá de si otros pueden o quieren decirlo, es cosa que ya dijo Eva Perón hace más de 70 años, y que Cristina en su punto también las dice, que tiene que ver con que somos una colonia, y que nos tenemos que desembarazar de eso, y si no tenemos claro que somos una colonia, difícil nos encarriremos por el camino adecuado. Eva Perón dijo, ¿la patria dejará de ser colonia o la bandera flamerá sobre sus ruinas? La bandera todavía no flamea sobre sus ruinas, pero seguimos siendo colonia 70 años después. Tenemos que tener claro eso y encaminarnos. Uno debe ser consciente que es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que uno no tenga claro por dónde tiene que ir. Santiago, no flamea sobre sus ruinas, pero tener un país como el que nosotros tenemos, y tener que reconocer o aceptar un 50% de pobreza, más pobreza aún todavía en los sectores de la niñez, es absolutamente indigno, es absolutamente inaceptable, un país que tiene absolutamente todo, todo, y no hablo solamente de los recursos naturales, sino que todo en cuanto a extensión, tenemos todos los recursos, todo aquello que quisiera tener un país para ser potencia, la Argentina lo tiene. Y hoy, 200 años después, como yo siempre digo, de haber intentado construir una patria justa, libre y soberana, nos enteramos, seguramente, bueno, no quiero ser redundante porque seguramente lo han hablado con Roberto Salvareza, nosotros no podemos disponer de nuestro propio litio, por ejemplo, ¿no? Para que la gente sepa o entienda lo que ya escucharon. Nosotros queremos comprar litio para nosotros y lo tenemos que comprar afuera, o tenemos que importar a 10 veces el valor que nosotros lo exportamos. Bueno, esas son las ridiculeces que... Bueno, es el 1-124 de la Constitución del 94, que nos africiona. Bueno, hay que ir discutiendo todas esas cosas, porque creerse que la situación se va a modificar por una elección u otra, sí. Si gana lo malo va a ser mucho peor que si gana el Frente de Todos, o como se llame el proyecto electoral que encabece o dirija Cristina. Pero nosotros tenemos que tener en claro que va mucho más allá de eso, que la cuestión electoral no define a todo. Y que vos hablabas de una democracia relativa o... Es una democracia vigilada, producto de las derrotas de todos los movimientos populares de los 70. Ahora, yo me parece que, bueno, una cosa que nosotros hemos... Nosotros estamos próximos a cumplir 10 años como agrupación, como organización. Me parece que hay algo que nosotros debemos, al menos no abandonar nunca, que es justamente la capacitación, la formación política. Por eso reivindico lo que hicimos el otro día con el Movimiento Federal por la Soberedad Nacional con respecto a las charlas del litio. Reivindico la charla que va a haber este miércoles con respecto a las cuestiones tributarias y a lo que es la redistribución en la sociedad, que es lo que efectivamente más le puede llegar a interesar a la gente. Me parece que nosotros tenemos que tener un camino, retomar un camino de construcción de abajo hacia arriba, donde todos tengamos más o menos la misma información, o por lo menos todos aquellos que estén con cierto hábito de interés o de saber. Es increíble transitar los pasillos de una facultad y que muchas de las cosas que nosotros charlemos con gente que ya es profesional o que va a ser profesional no tengan idea. O sea, no estoy hablando solamente de que en las barriadas por ahí hay cuestiones que no se saben, que no se conocen. De la misma manera que yo hoy hablaba ni una menos que no se sabían los índices de la cantidad de muertes de mujeres que se hacían, la cantidad de abusos que se hacen permanentemente con las mujeres y parecería que eso está estatuido y que tiene que seguir ocurriendo porque ya el mundo es mundo y eso pasa. No. Me parece que hay que hacer una fuerte presión en cuanto a las cosas de agenda que por lo menos los militantes, los dirigentes políticos y demás queremos comunicar, queremos decir, queremos expresar. La lucha sabemos que es enorme, que es inmensa, pero me parece que una de las cosas que tenemos que retomar es la formación para poder discutir de igual a igual y no tener que bancarnos que ellos sean justamente los que nos expliquen cómo son las cosas en los medios de comunicación, en las radios, en los periódicos, en los canales de televisión. Vos fijate que todo el tiempo tenés un señor o una señora muy presentable explicándonos cómo son las cosas, y bueno, gran parte de la sociedad consume eso por los diferentes modos de comunicación. Bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad de formar a la militancia de la mejor manera, con las mejores herramientas para poder tener, aunque sea también, esa batalla discursiva. No, está bien. Todo lo que estás planteando es cierto en general, pero nosotros, hablando de nuestra propia educación, desde hace años que venimos batallando con la formación, desde nuestras escasas posibilidades materiales hicimos muchísimo por la difusión, y cualquiera que investigue nuestras redes sociales y nuestro portal de noticias de opinión InfoK, va a haber muchísimo material de cosas reales que produjimos, porque no fueron virtuales, fueron un montón presenciales, y hemos traído y discutido o dialogado con las principalísimas figuras de los ámbitos populares, y no solamente los elegidos para cargos, sino los que realmente pesaron en el pasado y en el presente. Este, Aniceto. se me ocurre que, bueno, se está poniendo a punto un lugar muy apreciado, que puede llegar a ser muy interesante, como para llevar a cabo este tipo de charlas, cotidianamente, o al menos, digamos, con periodos de tiempo ya pautados. Eso estaría muy bueno. Sí, siempre tener un lugar en donde nosotros poder dar charlas, discutir, y convocar a la gente, siempre ha sido un camino a recorrer. Obviamente que las dificultades son enormes porque cualquier organización de estas características no tiene ningún tipo de financiamiento, es el simple aporte de los propios integrantes de las organizaciones. A todos los espacios, en mayor o menor medida, les pasa exactamente lo mismo. Entonces, es una discusión muy grande o una diferencia muy grande con los aparatos de las agrupaciones de derecha que en un par de semanas pueden grafitear, pueden empapelar, pueden abrir locales y cerrar locales todo el tiempo y parecería que ellos no tienen que responder con respecto a los financiamientos y los costos. Bueno, ya quedó demostrado con la financiación de la campaña de María Eugenia Vidal, ¿no? Ellos pueden hacer absolutamente cualquier cosa que parecería que para el común de la sociedad pasaría como esos famosos elefantes blancos que se hablaban de que pasan por delante y que nadie los ve. Bueno, eso también es una cuestión de las discusiones que nosotros debemos dar para poder seguir creciendo. Nosotros, algunos interesantes de nuestra organización, nos dimos a visitar a otras provincias como fue Salta, como fue Fujuy, como fue Entre Ríos y otras provincias que tenemos que seguir visitando. Bueno, eso no solamente requiere un tiempo físico, un tiempo material, sino recursos para poder ir y recorrer el país, un país tan grande, tan lindo, pero tan grande que tenemos, lo cual también genera ciertas dificultades a la hora de dar una organización a nivel nacional. Nosotros, desde hace 10 años, estamos con este sueño, con este deseo. tenemos 14 provincias, compañeros y compañeras con representación en 14 provincias, pero bueno, la dificultad justamente son esas, no poder recorrer con la ciudad los diferentes lugares que nos invitan, que nos llaman para poder seguir teniendo mayor participación y mayor presencia, digamos, en esos lugares donde tenemos gente. Santiago, se nos fue. Bueno, y más allá de lo del miércoles, que hay como cosa por delante, así, en lo inmediato, estaban hablando, bueno, ahí era el tema de la charla sobre litio también de nuevo, ¿no? Santiago, que hablábamos recién con Roberto. El 16 de junio surgió a partir de propios existentes integrantes del Movimiento Federal de la Soberenía Nacional, va a ser una actividad el 16 de junio en Benicio, que está, y los compañeros de allá ya están preparándose a conseguir un local, debemos recordar que Populismo Cá integra, impulsa, es fundador del Movimiento Federal para la Soberenía Nacional, que originalmente nos preocupábamos del tema fluido marítimo, de los ríos y los puertos, del comercio exterior, pero ahora avanzamos en el litio y demás recursos naturales como petróleo, gas y agua. Y bueno, y en eso estamos trabajando con distintas agrupaciones, distintas personas sueltas, porque eso es un movimiento que no tiene nada que ver con la electoral, sino que tiene que ver con la lucha por la soberanía. En eso estamos empeñados hace varios años y seguiremos empeñados hasta tanto sigamos siendo dependientes y subordinados. Sí, con respecto a eso de que sea lo más realista posiblemente en los vientos y si llanamente Argentina no hay forma de que tenga un mejor pasar una mejor prosperidad que efectivamente no nos hacemos cargo nosotros con los recursos, ni siquiera con Vaca Muerta, ni con las urnas ni con todo lo que tenemos. Argentina no es capaz de administrar soberanamente esos recursos y efectivamente lo que pasará de acá a algunos años es que nos hayan llevado nuevamente todo, que nos hayan depredado y que al conjunto de los argentinos no les haya quedado absolutamente nada independientemente de lo que puedan llegar a entrar como regalías a las provincias principalmente con el producto al litio que es un salto que es una marca pero efectivamente nosotros deberíamos ir con la recuperación de todos estos recursos naturales para el beneficio de los argentinos y siempre con una mirada estratégica no cortoplacita sino de construir un tiempo y unificar por eso estuvimos hablando de una empresa de los tres países Bolivia, Chile y Argentina con participación privada pero con control de los tres estados y eso se potenciaría cada uno y se beneficiarían todos bueno ese es el camino industrialización y unidad latinoamericana eso era el peronismo originario y eso tiene que volver a ser ojalá ojalá que podamos que podamos verlo ojalá que podamos tener alguien que represente en un proyecto de esas características a pesar de de insistir con el tema de la falta de comprensión de texto y demás hasta que hasta que no se diga el último día quién va a ser el candidato o el referente del frente de todos seguiremos nosotros diciendo en nuestro nuestro espacio desde Populismo K que nuestra referenta que nuestra líder política es Cristina Fernández Kirchner y ojalá Dios quiera que que esto que hoy apareció en la justicia que que permanentemente es más injusticia que justicia recordemos que la justicia es un valor y nosotros por lo general lo asignamos a lo que es al Poder Judicial pero el Poder Judicial es es quien lleva adelante ojalá Dios quiera que se pueda de alguna manera revertir este enorme gigantesco loafer que existe a través de alrededor digamos de todas las figuras nacionales y populares que intentan de alguna manera salvaguardar los recursos de los argentinos o los derechos de los argentinos ojalá que podamos seguir construyendo una candidatura para lo que es uno de los referentes de este espacio que es nuestro gobernador en la provincia de Buenos Aires ojalá podamos también tener un candidato que pueda dar esa disputa a nivel local en la ciudad de La Plata ciudad que también está gobernada y que está a la desidia de la derecha desde hace ya varios años como es en manos de Julio Garro bueno son un poco las disputas que nosotros tenemos que dar en lo próximo en lo que es electoral pero como siempre nosotros decimos la construcción tiene que ir de abajo hacia arriba tiene que ir tratando de formar como hemos hecho como decía hoy Santiago durante muchísimos años y que el resto de las agrupaciones también en algún momento intenten imitar no porque lo digamos nosotros sino porque efectivamente estamos absolutamente convencidos que es el camino de construir una militancia completamente distinta no al fuego de lo electoral sino al fuego de una nación justa digna y soberana no que lo no no Gracias.